En su gira por Ciudad Obregón, el candidato a la gobernatura por la Alianza Pris-Sonora de Recologista de México y Nueva Alianza, Alfonso Líaz Serrano, se comprometió ante la sociedad civil a impulsar la industria y destinar mayor inversión a la infraestructura para llevar a Cajeme al siguiente nivel. Requerimos de un gobernador con empuje, un gobernador con iniciativa, un gobernador que escuche, entienda e interprete los reclamos de la gente y la sociedad. Un gobernador honesto, un gobernador que sepa dar continuidad a los grandes proyectos que se están llevando a cabo. Un gobernador de decisiones y sabemos que usted reúne esas cualidades. Después el vaquero se reunió con los turistas de este municipio del sur del estado para atestiguar la toma de protestos del candidato a la alcaldía, Ernesto Vargas Gaitán. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemar.